Hola, este tutorial de cómo tocar a quién engañas a abuelo versión garzón y collazos esta canción está en el tono de sol mayor y está en el ritmo de bambuco para el punto de la primera frase sería esta y para hacer esto vamos a tocar la segunda cuerda abierta luego el tercer traste primer traste cambiamos a la tercera cuerda segundo traste luego primero segunda cuerda abierta luego tercera cuerda segundo traste luego de esto vamos a hacer un arpegio sobre el acorde de la menor tocamos la quinta cuerda en el tercer traste cuarta cuerda en el segundo traste tercera cuerda segundo traste segunda cuerda primer traste luego segunda cuerda abierta tercer traste tercera cuerda segundo traste y acabamos con la tercera cuerda abierta la frase suena así y la siguiente frase sería esta ok para hacer esto vamos a tocar la cuarta cuerda en el segundo traste luego quinta cuerda tercer traste volvemos a la cuarta cuerda segundo traste luego quinto traste cuarto traste tercera cuerda segundo traste cuarta cuerda quinto traste luego hacemos un arpegio en sol mayor pero empezando desde la quinta cuerda en el acuerdo y además todo como igual fue ahora el vecino de mona izquierdo86 nedel y acabamos en la segunda corda abierta luego tercera cuerda segundo traste segunda con el primer traste volvemos a la tercera cuál se puede estar allá saber más luego cuarta cuerda cuarto traste, luego la cuarta cuerda abierta dos veces, luego quinta cuerda tercer traste y acabamos en el segundo traste. Esta frase suena así, voy a tocar todo el punteo lento y acaban haciendo un acorde de sol mayor, ahora los acordes para el acompañamiento del canto serían los siguientes, voy a explicar cuáles son los acordes de acompañamiento de la primera estrofa y el primer coro, porque de ahí el resto de la canción son los mismos acordes pero solamente cambia de letra. Empieza Ok, luego va el punteo. Los acordes serían un la menor, luego un re siete, luego un re siete, un re dominante, luego un sol mayor, luego un do, un re siete, luego un sol. Voy a explicar solamente los acordes de la primera estrofa y el primer coro, porque el resto de la canción se van a repetir los mismos acordes pero solamente va a cambiar de letra. Ok, los acordes que voy a usar serán un la menor, luego un re siete dominante, un sol, un do mayor, luego un re mayor, luego un sol, luego un mi siete dominante, luego un la menor, un re siete, sol. Ok. Esos son los acordes. Ahora si cantamos sería así. Aquí, aquí. ¿A quién engañas abuelo? Yo sé que tú estás llorando. De que ta y ta que mamá, arriba estás descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco te has dicho cuánto, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Ok. Luego va el punteo. Ahora para el coro, los acordes que voy a usar serán un si siete, luego un mi menor, luego un re mayor, luego un la siete dominante, volvemos a un re mayor, luego vamos a un do, luego sería creo que un sol, un re, ok. Pero solamente esos acordes vamos a usar. Ahora si cantamos sería así. Bajo la cabeza el viejo y acaricia a mi mejor muchacho. Dice que me arrasonejo, el otro todo ha cambiado. Los peones se fueron lejos, y el surco estaba abandonado. Y a mí ya me faltan fuerzas, que se atapó el arango. Y tú eres tan solo niño, pasas para arriba el rancho. Y luego va el punteo. Y bueno, esos son todos los acordes del canto. Gracias.